Hola, soy Miguel Ángel Moreno, profesor de Reiles Latinos y del Salón en Benita de Ávila. Continuamos con Cha Cha Cha. Hoy vamos a aprovechar unos elementos que ya conocemos, pero que vamos a repetir, para hacer una figura, que es la combinación de distintos elementos básicos. Vamos a empezar con lo que se llama Han Du Han, o que yo siempre os he dicho apertura. Consiste en hacer un básico cruzado desplazándose por detrás. Ahora, el hombre, me pongo un poquito de costado para que lo veáis, el hombre es peso a la derecha. El Han Du Han, o apertura, significaría dos pasos, dos, tres, el Cha Cha Cha, enfrentado a la pareja, Cha Cha Cha, y la figura asimétrica, la que acabamos de hacer en el segundo compás, dos, tres, Cha Cha Cha. Han Du Han es la figura de apertura, cogidas con las manos, no en posición de cerrado. Vamos a ver, y Han Du Han del hombre, o apertura, dos, tres, Cha Cha Cha, seis, siete, Cha Cha Cha. De la mujer, exactamente lo mismo, función espejo, la mujer, persona izquierda, Han Du Han, acordaros, con la muñeca cogida de los brazos, y paso, paso, Cha Cha Cha, paso, Cha Cha Cha, son fáciles. Recuerdo, también existe la figura asimétrica a Han Du Han, que se llama New York, o lo que yo siempre os he llamado cierre. Lo de los nombres es muy aleatorio, uno lo he llamado de una manera, otro de otra, pero los nombres que son internacionalmente conocidos es Han Du Han, que es mano con mano, y el New York, que es lo que yo siempre os he llamado cierre. Cierre del hombre, o New York, acordaros, que esto se va a hacer siempre, siempre con la muñeca. Y, paso, paso, Cha Cha Cha, paso, paso, Cha Cha Cha. Ahora, el de la mujer, pues si empezamos con la derecha, tendremos que tener el peso en la izquierda. Y, paso, paso, de frente, paso, paso, de frente. Ahora, vamos a hacer una figura en la que realmente lo que vamos a unir es un Han Du Han, una apertura con un cierre. Bien, para eso, viene la explicación que os voy a dar ahora. Para pasar de un elemento a otro, de Han Du Han, a New York, lo que hay que utilizar es una especie de parada. Nos vamos a dar, parada, las manos, las palmas de las manos. Me explico, ya veréis. Empiezo con el paso del hombre. Aquí, sí, yo creo que lo vamos a hacer mejor aquí. Hacemos el Han Du Han aquí. Un, dos, Cha Cha Cha. Seis, siete, Cha Cha Cha. Voy por detrás. Y voy por delante. Voy por detrás. Dos, tres, Cha Cha Cha. He parado. Con la muñeca que tengo cogida a mi pareja, lo que voy a hacer es, en vez de ir con mi derecha hacia atrás, voy a ir con mi derecha hacia adelante. Con lo cual, cambio de Han Du Han al New York, o de apertura a cierre. Tengo el peso a la izquierda. Y, seis, siete, Cha Cha Cha. Dos, tres, Cha Cha Cha. Ahora, voy por delante. Y voy por delante. Voy por delante. Y paro. ¿Qué quiero decir con la parada? Estoy avisando a mi pareja que ya no quiero volver a hacer esta figura. Lo que quiero es cambiar la posición de las piernas. Que iba por delante. Me empujo un poquito. Nos empujamos un poquito. Y con el brazo, hacemos eje. Y, seis, siete, Cha Cha Cha. Dos, tres, Cha Cha Cha. Seis, siete, Cha Cha Cha. Técnicamente es decirle a tu pareja que quieres dejar de pasar las piernas por detrás, para pasarlas por delante, o viceversa, se van por delante, pasarlas por detrás. Nos vamos a poner un momento en pareja. Ya veréis cómo es más didáctico. Mónica, por favor. Estamos en posición de abierto. Ahora, ¿qué queremos hacer? Vamos a poner la palmita. Fijaros. La palmita. Eje. Ni yo la estoy empujando, ni ella me está empujando a mí. Simplemente estamos en una posición neutral. Para empezar la figura, nos empujamos los dos, pero no hacia atrás, sino en diagonal. Hacia atrás. Fijaros que ha hecho la mano derecha, mi mano derecha. Simplemente la ha dejado bloqueada, no sé si lo veis bien, la ha dejado bloqueada y la ha empujado. A ver si lo veis mejor aquí. Yo la voy a empujar de esta manera, pero no la he indicado, para que lo veáis. Y, dos, tres, Cha Cha Cha. Estoy enfrentado. Continuamos los dos por detrás. Dos, tres, Cha Cha Cha. Yo creo que con dos veces es más que suficiente. Tres ya empieza a ser mucho. Ahora, ¿qué hago? Voy a empezar el primer compás. Por detrás. Y, dos, tres, Cha Cha Cha. Y vamos por detrás. Pues cambio. ¿Cómo hago para cambiar? La paro con esta mano y con la otra, no sé si lo veis ahora, con la otra lo que voy a hacer es marcarla hacia adelante. A la misma dirección del brazo van a ir las piernas. Y, seis, siete, Cha Cha Cha. Y una vez que hayáis empezado la secuencia, es simplemente dejaros guiar. Y ahora, ¿cómo vamos a acabar aquí? Ella tiene el peso en la derecha. Yo tengo el peso en la izquierda. La he parado. Suelto la mano. Ella se pone la mano en posición de baile. Y con esta, lo que vamos a hacer es indicarla a un giro. Un giro, pivotarla. Ella va a hacer un giro pivotado a derecha. Y yo voy a hacer un giro pivotado a izquierda. Acordaros, los giros pivotados. Piso, pivoto, Cha 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 Cha. Piso, pivoto, Cha Cha Cha. Y ya hemos acabado en posición de baile. Vamos a hacerlo todo seguido. Para llegar a la posición de abierto, estando en posición de cerrado, acordaros lo que siempre os he dicho. Por eso, es conveniente hacer o un giro del hombre o un giro de la mujer. ¿De acuerdo? Venga, pues hoy vamos a utilizar un giro pivotado de la mujer a derecha. Para pasar de un básico cerrado a un básico abierto. Y dos, tres, Cha Cha Cha. Seis, siete, Cha Cha Cha. Dos, tres, Cha Cha Cha. Seis, siete, un básico. Dos, tres, Cha Cha Cha. Hand to hand. Y dos, tres, Cha Cha Cha. Seis, siete, Cha Cha Cha. Dos, tres, Cha Cha Cha. Y ahora van dos. Pues en la tercera, palmita. Y New York, uno. Va al segundo, dos. Y en el tercero, vamos a hacer el pivotado. Dos, tres, Cha Cha Cha. Y ya continuamos. ¿De acuerdo? Pero mirad, me estoy dando una idea. Lo voy a complicar un poquito más. Lo que vamos a hacer es que una vez que la mujer haya pivotado, en el primer compás, le hacemos directamente el hand to hand. Miradlo. Dos, tres, una base. Seis, siete, Cha 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 Cha. Ahora, pivota la mujer. La cogemos por el brazo y marcamos. Ya está marcada el hand to hand. Vamos a por la segunda. Y a la tercera, le ofrecemos la palmita. Empezamos con el New York. Cada una. Empezamos con la segunda. Vamos a empezar con la tercera. Pivotamos. Y nos vamos. ¿De acuerdo? Venga. Ahora, vamos a hacerlo con música. Venga. Dos, tres, Cha Cha Cha. Venga. Pasamos directamente al hand to hand con giro. Pivotado. Cogemos por la muñeca. Va una. Va dos. Nos crecemos la palmita. Por delante. Por New York. La mano que tengáis libre. La estiráis. Va la tercera. Pivotando. Dos, tres. Cha Cha Cha. Nos vamos a poner en la otra posición. Y vamos a hacerlo girando o rotando en la posición. ¿De acuerdo? Venga. Empezamos. Una base. Pivota la mujer. Hand to hand. Estirad el brazo, por favor. Todo lo que podáis. Muy bien. Muy bien. Palmita. New York. Nos vamos. Fijaros que se puede hacer en un, en el primer compás, en el segundo, o donde lo podéis hacer. La idea de pasar de una a otra es simplemente ofrecer la palmita para que la mujer al menos entienda que se va a cambiar la figura. O sea, os habéis fijado que la figura es una suma de varios elementos que son básicos que ya sabéis hacer. Con imaginación después iréis uniendo vosotros todas las figuras. Nos vemos la semana que viene.